¡Ya vengo! ¡Me voy a hacer un trámite! Debería ser más fácil. Por eso el gobierno lanza el Trámite de Más, un concurso nacional para que los ciudadanos nos ayuden a solucionar los trámites del Estado. Premiaremos la mejor solución para el peor trámite. Participa en el Trámite de Más y ayúdanos a modernizar el país. Perú, progreso para todos.